Música Me llamo María, soy investigadora, actualmente estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Stanford en el tema de paleogenómica. Música Mi taller, lo que yo les estoy enseñando a los chavos, es con una visión histórica, en realidad es un área multidisciplinaria lo que yo estudio. Incluye partes tanto de arqueología, historia, biología computacional, genómica, entonces lo que estamos haciendo así en términos de lo más simple es estudiar ADN de fósiles o de muestras muy antiguas. Se extrae y lo logramos secuenciar o procesar con máquinas súper avanzadas y esos datos se analizan para completar información sobre algún acontecimiento histórico. Entonces lo que yo hice con estos chavos fue darle los datos, estos datos de ADN, de una muestra de individuos africanos de hace 500 años, de nativos del Caribe, y ellos no sabían qué eran y con el análisis que yo les enseñé pudieron nada más viendo el ADN decirme cuál era su origen. Yo llegué como con un poco de así temor de no saber si eso era lo que realmente esperaban o no los estudiantes, pero pues ya al final conforme fuimos avanzando les sacaba así como hechos súper interesantes de la historia evolucionaria de los humanos y se sorprendían y preguntaban y querían saber más y eso fue muy padre, ese tipo de reacciones fue muy padre. Ya varios me están preguntando qué quieren hacer estancias de investigación, entonces eso es muy padre. Y pues ya les dije que yo les voy a apoyar en lo que puedan, para que puedan seguir investigando. Mi nombre es María Ávila, soy instructora de los clubes de ciencia, mi taller fue el taller de ciencia paleogenómica y quisiera agradecerle a Renata Villalba por su patrocinio y por hacer esto posible. Gracias por ver el video.